Te juro que después de ver este video, no serás el mismo. De seguro conocerás la empresa Chetos. Todos la conocen. Bueno, en 2015, Chetos planeaba hacer una promoción que nunca se vea la luz. Decían que en algunas bolsas salían perros chihuahuas. Y eran la edición limitada de Chetos. Lastimosamente, esta nunca llegó a ver la luz. Ahora, esta imagen rondada por internet de un trabajador de Chetos. La subió el 26 de marzo de 2016, un año después de que Chetos abandonara el proyecto. Lo abandonaron, ya que pensaban que las bolsas darían rotas. Los chihuahuas, agresivos. Algunos llegaron a comprarlo, pero otros, no. Decían que los que no habían comprado habían sufrido rasguños del perrón que venía adentro. Algunos venían domesticados. Solo celebró sacar esta foto de un nudo domesticado. Y esa fue la del oscuro secreto que ocultaba esta imagen.